A estas alturas de esta cruzada profética, llegamos al punto de visualizar el mensaje final de Dios para el mundo. Nunca antes en la historia se había presentado un mensaje tal. Es privilegio nuestro no solo saberlo, sino además unirnos al pueblo que lo pregona. Oremos. Dios eterno y glorioso, te damos gracias y te alabamos por darnos el privilegio de conocer tu voluntad. Permítenos ver el contenido de tu mensaje y danos el valor de proclamarlo en todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con nosotros, el profesor Luis Germán Cajiga. Estamos ante un tema realmente maravilloso. El capítulo 14 de Apocalipsis. El mensaje final de Dios. Pensamos o creemos que en un momento como el que vivimos, Dios tiene un mensaje especial para el mundo. Y ese mensaje Dios quiere darlo a través de un instrumento que es su iglesia, su pueblo, que ya hemos visto en capítulos anteriores. Ahora, el capítulo 14 nos presenta ese mensaje que la iglesia, que el pueblo de Dios tiene que estar predicando en el mundo de hoy. Es un mensaje fuerte, difícil, pero sumamente importante y a la vez muy hermoso. Y empezamos con el versículo 1 del capítulo 14. Nos familiarizamos con la frase el monte de Sion o monte del testimonio o monte de Dios en el capítulo 12. Y vimos que es el centro del gobierno universal de Dios. Y que Dios planeó hacer ese lugar en la tierra, en nuestro planeta. Lo hizo especialmente para eso. Y eso se ha postergado por la intromisión del pecado, pero la postre se va a cumplir. Y aquí vemos a Cristo con esos 140 ecotomiles que vimos ya que son todos los santos vivientes, que no son, no es un número exactamente 140 ecotomiles, van a ser posible de varios millones, que son o componen la última generación de justos, de santos que vivirán en la tierra. Puedo decir, hermanos, que somos usted y yo, que somos, tenemos que ser parte de ese grupo importante, que son los 144 mil. Versos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de atañadores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, comprados o redimidos. Un grupo especial, los 140 ecotomiles. Y solo ellos pueden cantar ese canto especial, porque es un canto de su experiencia. Los versos 4 y 5. Estos son, hablando de los 140 ecotomiles, son los que con mujeres no fueron contaminados porque son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados o redimidos de entre los hombres para primicia, para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. A veces decimos, ¿quiénes son los 144 mil? Se está especulando. Ya vimos más o menos lo que significa en el capítulo 7. Pero lo importante ahora es imitar su conducta. Son sin mancha delante del trono de Dios. Camina rectamente en este mundo, obedeciendo los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. No se han contaminado con mujeres. No es que sean solo hombres y todos célibes. Más bien denota aquellos que no se han contaminado con iglesias apóstatas, con las enseñanzas de las iglesias apóstatas, que son las mujeres que menciona aquí, que forman la Babilonia mística. Y como ya vimos, los 144 mil son todos los salvos vivos en la segunda venida de Cristo, que pasarán por la tribulación final. Versos 6 y 7. Ahora comienzan aquí los tres mensajes angélicos. Versos 6 y 7. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorada aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Este primer mensaje, mis amigos, es poderoso, maravilloso, abarcante. Tiene varios detalles que vamos a discutir, o vamos a ver próximamente. Esos tres ángeles representan a la iglesia adventista, llevando al mundo el último mensaje de Dios. Hacemos hincapié en iglesia adventista, porque es la que cree en el advenimiento, el segundo advenimiento de Cristo. Eso es lo que significa ser adventista. Así que en este sentido, prácticamente todos los cristianos son adventistas. Pero claro, está hablando aquí de una iglesia especial, con un mensaje especial en un tiempo especial. El primer ángel. Ese primer ángel anuncia primeramente el evangelio eterno. Las cosas primeras tienen que ser puestas en primer lugar. Y lo más importante en el mensaje es el evangelio. Bueno, ¿y qué es el evangelio? Significa buenas noticias. Y las buenas noticias para el pecador es que Cristo murió en la cruz para eliminar el pecado. Y que Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Y que Cristo es el rey que pronto viene a buscar a su pueblo. Cristo es el centro del evangelio. No hay posibilidad de mensaje alguno sin Cristo. Es el personaje más importante y es el tema del mensaje de Dios. El evangelio eterno o evangelio del reino es el evangelio completo. Significa perdón de los pecados pasados y gracia abundante para afrontar la vida futura. Quiero hacer hincapié en esto. Perdón de los pecados pasados y gracia abundante para afrontar la vida futura. En otras palabras, la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento, a la aceptación de Cristo, al reconocimiento de nuestros pecados y aceptar a Cristo como salvador personal. Eso es la primera parte. Pero luego no vamos a sacarnos al garete. Sino que vamos a estar dependiendo de Cristo constantemente en nuestra vida. Y esa gracia que nos llevó a Cristo nos ayudará a permanecer en Cristo. En lugar de la ley de Dios, los diez mandamientos en el evangelio. Hay quien dice que la ley está abolida, que no hay que guardarla. Bueno, la ley no puede salvar. La ley nos salva. No fue dada con ese propósito. Señala el pecado, pero no lo cura. Quien lo cura es Cristo Jesús. Conduce a Cristo a sentirnos pecadores, violadores de los mandamientos de Dios. Venimos a Cristo entonces. Y es la norma del reino, del reino de Dios. Es la norma por la cual nos guiamos para permanecer en Cristo Jesús. Añade este primer mensaje, la hora de su juicio es venida. Estudiamos en el tema del santuario, el capítulo 10 también del mensaje del juicio, acerca del diagrama de los 2.300 días de Daniel 8, 13 y 14. Hasta 2.300 días de tarde y mañana y el santuario será purificado. Dice realmente tarde y mañana que significan días. Y días significan años en las profecías. Y eso, ese periodo de tiempo comienza, según Daniel 9, 24 y 25, con la salida de la palabra a restaurar y edificar a Jerusalén. En el año 457 fue el edicto de Altajere, el decreto de Altajere, llamando a los judíos para ir a Jerusalén, reedificar la ciudad, reconstruir sus muros, edificar el templo y edificar sobre todo el culto al Dios del cielo. Y además establecer un gobierno autónomo. Así que fue un decreto completo dado en el 457 a.C. Usted añade 2.300 días o años y llega a 1.844, que es el comienzo del juicio, juicio preadvenimiento o la purificación del santuario celestial. 1.844 es vital para la comprensión de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El texto anuncia claramente un juicio llevándose a cabo. Esto no podía predicarse antes del año 1.844, que es decir que la iglesia que nace en 1.844 es la iglesia adventista del séptimo día, la que puede predicar este mensaje que la obra de juicio ya ha llegado. Antes del año 1.844 no se podía predicar que el juicio ya ha llegado. Lo que nos asegura que la última iglesia remanente debía surgir después del año 1.844 y predicar el inicio del juicio. Un estudio de los 2.300 días de Daniel 8, las 70 semanas de Daniel 9 y el santuario de los libros de Éxodo, Levítico y Hebreos llevó a los adventistas a la conclusión de que el juicio comenzó en el año 1.844. Estudiamos el santuario. Vimos la importancia que reviste el estudio del santuario. ¿Por qué? Porque el santuario fue edificado en la falda del monte Sinaí 1.500 años antes de su nacer. Y ahí estaba revelado el evangelio. El ministerio de Cristo, sus muertos, sus sacrificios, todo estaba ahí prefigurado en el santuario hebreo. Al estudiar el santuario hebreo, juntamente con las profecías de Daniel 8 y 9, podemos aprender sobre la magnitud del sacrificio de Cristo y su obra de mediación en el santuario celestial. Al ascender al cielo en el año 31, Cristo comenzó su obra en lo que equivale al lugar santo. Luego, en el 1844, al finalizar la profecía de los 2.300 días de Daniel 8, 13 y 14, comenzó la fase del juicio preadvenimiento o la purificación del santuario celestial. Cristo es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, delante del Padre en ese santuario celestial. Entre los querubines de gloria, el trono de Dios, la presencia de Dios, ahí está Cristo, nuestro abogado, nuestro sacerdote, intercediendo por nosotros. La última parte de este primer mensaje es adorado a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta orden que da aquí, el texto, adorado a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es indicio de la importancia que se da en toda la Biblia de que Dios es el creador de todas las cosas. Y como Dios es el creador, nosotros tenemos que anunciar al mundo justamente esa gran verdad de que Dios es el creador. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted mira un cielo estrellado en las noches, cuando no hay mucha neblina, y usted ve las estrellas y ve los planetas y ve las constelaciones, las galaxias. Usted ve esa inmensidad y saber que todo eso es creado por Dios, que eso que está en un mero adorno en el cielo, sino que son formas vivientes. Ahí hay planetas inmensos, son sistemas solares que tienen planetas que giran a su alrededor. Es decir, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la naturaleza, los paisajes que vemos nosotros. En Puerto Rico hay muchos paisajes lindos, como lo hay en todos los países del mundo. Hay lugares, parajes preciosos, de mar, de lagos, de ríos, de cascadas, los cielos, los amaneceres. El cielo realmente es algo maravilloso y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Las flores también, dice Salomón, mirar los lirios del campo. Miramos las flores. Y las flores nos cuentan del cuidado amoroso de Dios. Dice el texto de Cantares 2.12, se han mostrado las flores de la tierra y el tiempo de la canción es venido. Vemos muchas flores. Aquí vemos las rosas, que son tan lindas. También las mariposas, que son insectos, que de por sí es una maravilla. La mariposa, cómo se forma la mariposa. Es algo lindo, la metamorfosis. Y también los peces del mar. Hay peces muy lindos, los colores que tienen, cómo se mueven, los tamaños, etc. Las aves, dice Jesús, mirar las aves del cielo. Tenemos que mirar las aves. Y las aves también nos dicen que Dios existe, que Dios es real. Los animales, todos los animales, aún los animales salvajes, nos dicen que Dios existe, que Dios es real. El gran milagro de la concepción, como un niño, llegamos ahora al ser humano, como un niño se forma, se gesta, en el vientre de una madre, en apenas nueve meses, se forma un ser humano completo. Y partió de apenas dos células microscópicas. Pero qué lindo, hermanos, ver cómo Dios ha creado los seres humanos. El corazón humano es una bomba viviente. ¿Saben ustedes cuántos litros de sangre bombea diariamente el corazón y no se cansa? Es un músculo que está constantemente trabajando ahí. El día que se pare, nos morimos. Así que mientras dormimos, está trabajando el corazón. El cerebro tiene más de 100 mil millones de células. El cerebro humano. No hay computadora capaz de hacer tanto como hace el cerebro del hombre. El ser humano es la obra maestra de Dios. Vemos un bebé y vemos tan hermosos los niños. Aquí están ya gateando, ya están creciendo. Llegan ya niños. Luego tenemos las muchachas. Y también los muchachos. Así que ahí hay toda la variedad de seres de naturaleza que Dios ha creado. Carlos Darwin es el originador de la teoría moderna de la evolución. Claro, Darwin hablaba en su libro, El origen de las especies por selección natural, hablaba de especies de creación. Sin embargo, los modernos evolucionistas no hablan de la creación. No creen en la creación. Sencillamente creen que todo vino por un Big Bang. Una explosión gigantesca que hubo y se formaron las estrellas. Y después por casualidad se formaron también los animales, unicelulares. Y poco a poco hasta ahí llegó el hombre. Oye, todo por casualidad. No, por favor. No creemos en eso definitivamente. La evolución enseña que el hombre y el mono tienen un ancestro común. El que llaman el eslabón perdido. ¿Y sabe lo más grande del eslabón perdido? Que sigue perdido. No lo encuentran ni en fósiles siquiera. Así que no hay tal cosa del eslabón perdido. El mono es mono. Y usted ve hoy en los círculos toda clase de monos. El chimpancé, el gorila, el mono araña, el mico. Ve usted todas. Hay clases de monos de tamaño, de diferentes tamaños, con rabo y sin rabo. Y hay toda clase de hombres. Hombres blancos, negros, amarillos, altos, bajos, flacos, gorditos. Pero todos son hombres. Nunca han cambiado de hombres a monos, de monos a hombres. Definitivamente, la evolución es un disparate. Un disparate que ni siquiera los científicos pueden explicar. Los libros de ciencia caducan casi todos los meses. Porque van contradiciéndose continuamente. El hombre, según la evolución, comenzó siendo así. Siendo un ser, un ser medio bestia y medio hombre, ¿no? Hace millones de años dicen por ahí. Luego fue cambiando poco a poco. Hasta que se hizo ahora el hombre de Pildown, el hombre de Java, etc. Y siempre parecido a un mono. Siempre parece más un gorila que un hombre. Poco a poco va cambiando, cambiando. Ya se parece un poquito más al ser humano de hoy. Y este también estaba un poquito más parecido. Y finalmente viene el coromañón. Que entonces ya es el hombre moderno. ¿Ven? Ya es el hombre ya como es ahora, actualmente. Pero ¿saben ustedes una cosa, hermanos queridos? Dios hizo al hombre, a su imagen y semejanza. Aquí vemos dos cuadros. Vemos el concepto evolucionista del hombre, que es un animal, un antropoide. Y un hombre moderno. ¿Qué usted cree que fue hecho a la imagen de Dios? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de estos dos? Definitivamente. Obviamente, el que cree que es el de la izquierda, pues, usted cree entonces que usted vino del mono también. Pero nosotros creemos que no. Pero ¿sabe usted una cosa? Que hay gente que se va discutiendo hasta lo último, que son parientes de los monos. Y que van a los circos y los ven ahí, en los zoológicos, y ven los monos, piensan que son sus ascendientes ahí. Pero yo no discuto asunto de familia. ¿Usted quiere que su abuelo era un mono? Eso es su problema. Yo creo que yo vine del Dios creador que me hizo, que me formó. No, no tengo ninguna relación con el mono, con ningún tipo de mono. No me va a dar un mono bonito, porque nosotros son feos. En Apocalipsis 14, dice, verso 7. Adorado a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El cuarto mandamiento, de Éxodo 20, 11, dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en él. No es usted el parecido que hay en estos dos textos. Está indicando justamente que nos volvamos al Creador, volviéndonos también a la creación en seis días literales y el descanso de Dios y la bendición de Dios al séptimo día, al sábado, el día de descanso. Verso 8 ahora de Apocalipsis 14. El segundo mensaje. Ya agotamos el primero, aunque se puede hablar mucho más de él todavía, pero ya lo agotamos. Vamos al segundo mensaje, versículo 8 del capítulo 14. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel está hablándonos de Babilonia, de un sistema que se llama Babilonia. Es la gran ramera de Apocalipsis 17, sentada sobre muchas aguas, que representa el sistema falso de religión que impera en el mundo de hoy. La gran Babilonia, la antigua Babilonia, tenía una de las siete maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes, que edificó en Abucodonosor. Era una ciudad hermosa, cuadrada. El diablo inspiró justamente a crear Babilonia como para rivalizar con la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero no es apenas una partícula de lo que realmente es la gran ciudad de Dios. El origen de Babilonia, Babilonia fue fundada por Nimrod, Ishtar, diosa babilónica equivalente a Semiramis, esposa de Nimrod. Su hijo Tamuz fue deificado, así como su padre, y los tres forman la trinidad pagana. Nimrod, Semiramis y Tamuz. En el culto a María, se combina en la adoración de las diosas paganas de Babilonia, Grecia, Roma y Egipto. El romanismo ha deificado a María, llamándola madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios existe de la eternidad. Así que María no es madre de Dios. María es madre del Jesús humano. Ella dio a luz a un hombre, no dio a luz a un Dios. La divinidad estaba con él. Nadie se la dio. Babilonia no está sola en su obra de engaño. La segunda, las otras iglesias reformadas o protestantes que siguen bebiendo de su vino, que son las doctrinas falsas. No quiero decir con esto que todo el mundo está equivocado, que todo el mundo está idolatrizando a los hombres, etc. Pero creemos que hay sinceros en todas las iglesias. Pero realmente las doctrinas de las iglesias, usted revíselas. Analícelas, compadre con la Biblia para que pueda ver los errores, los que le están enseñando. Bien, el capítulo 14, 9 y 10 nos presenta ahora el tercero de los tres mensajes. Y el tercer ángel los siguió, siguió los dos primeros, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Ese es el tercer mensaje que vamos a ver ahora. El tercer ángel. El hecho que diga que el tercer ángel siguió a los dos primeros, es indicio de que el mensaje del tercer ángel es la totalidad de los tres mensajes. Cuando decimos el mensaje del tercer ángel, estamos hablando de los tres mensajes de Apocalipsis 14, 6 al 12. Aquí está la Básica de San Pedro del Vaticano, la sede del obispo de Roma. Ya vimos nosotros ya en el capítulo anterior de que el anticristo o la bestia apocalíptica es el sistema papal. Aquí tenemos justamente la sede de ese sistema. La bestia es el papado. La imagen de la bestia, el protestantismo aposta, que se ha apartado del evangelio. Y la marca de la bestia, él se va a hacer domingo. También lo vimos ya en el tema pasado, de que la marca de la bestia es una marca que rivaliza con el sello del Dios vivo, que la Biblia explica claramente que el sello es el sábado, o la señal de Dios. Verso 12. Este verso es bien bonito. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La combinación más perfecta que hay, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Cristo. No puede haber una combinación mejor que esa, hermanos. Ahí está el evangelio, justamente como hemos visto también al principio. Aquí están. Aquí está esa iglesia que ensalza a Cristo y que ensalza a sus mandamientos. No pueden divorciarse esos dos conceptos, Cristo y los mandamientos de Dios, los diez mandamientos. La iglesia final de Jesucristo, que es el remanente, se caracteriza por amar y guardar los diez mandamientos de la santa ley de Dios. Esa es una característica esencial de la iglesia. Ya lo hemos visto antes. Verso 13. Y ahora voy a hablar del verso 13, que es un verso que muy pocos lo tocan. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante sugiere un tiempo especial. El contexto nos lleva al año 1844, cuando los tres mensajes comenzaron a predicarse en el mundo como un todo. La iglesia adventista del séptimo día es la única organización cristiana que predica este mensaje. Es esta iglesia la que encaja perfectamente en la profecía. El que molde profético pone una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que los que los enseña, que ensarsa a Cristo como el Salvador y que presenta esas verdades lindas de la palabra de Dios y que nació justamente después de comenzar el juicio en el cielo que vimos también ya en el pasado. Daniel 12.2, luego de presentar el tiempo de angustia, que son las siete plagas postres de Apocalipsis 16, que es el tema próximo, nos habla de una resurrección especial. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea que están muertos, serán despertados o resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Obviamente no se habla aquí de la primera resurrección en la venida de Cristo, donde participarán los muertos en Cristo. Tampoco se refiere a la segunda resurrección después del milenio, pues en ella se levantarán los otros muertos, o sea los malos, los impíos. Esta es una resurrección especial o parcial, la cual se verificará cerca del fin de la séptima plaga. En ella participarán dos grupos, los que traspasaron a Jesús, Apocalipsis 1.7, y los que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel desde el año 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, o el comienzo de las plagas, Apocalipsis 14, versículo 13. Yo quiero que estén bien claros en esto, hermanos. Esa resurrección es parcial. Y saben ustedes algo, les voy a confesar algo interesante. Esos impíos que enjuiciaron y crucificaron a Cristo y se burlaron de Él, van a resucitar para verle. Pero luego con la gloria de Cristo que viene, mueren por segunda vez. Pero no es el fin. Después del milenio, junto con todos los impíos, que es la resurrección de los impíos, para padecer la segunda muerte, para ellos será la tercera muerte, porque ustedes van a morir por tercera vez. Ese grupo de impíos. Ahora, el grupo de justos que van a resucitar, los que murieron en la fe, el mensaje del tercer ángel del año 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Piense, hermanos, que interesante, que los adventistas son valiosos hasta muertos. Jesús dice que los van a resucitar antes para que vean venir a Cristo en gloria, y ver el pacto de paz que hará con su pueblo. Y van a reunirse con los que están vivos, siendo perseguidos, aguardando a Cristo Jesús por los valles y lugares solitarios, se van a unir con ellos y nunca más van a ser separados. Verso 14. Y mire aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Interesante el capítulo 14. Comienza mencionando, versos 1 al 5, a los 144.000. Luego, el 6 al 11, el mensaje que están ellos predicando en el mundo. Versículo 12, lo retrata el cuerpo entero, diciendo que son los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Cristo. Y ahora presenta, versos 14 en adelante, la segunda venida de Cristo, que es el tema central de la iglesia adventista. Por eso nos llamamos adventistas, porque creemos en el segundo advenimiento de Cristo. El pueblo salvado, cuando vea esa manifestación gloriosa de Cristo, dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Ese será el grito de júbilo de los salvados. Vamos a leer los versos 15 y 16, capítulo 14. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la miel de la tierra estaba dura, y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. La siega del trigo representa a los justos que se irán con Jesús en su segunda venida. Pero hay algo más, versículos 17 y 18, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una voz aguda, y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y bendime a los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. La bendimia de las uvas representa a los malos que serán destruidos con el resplandor de la venida de Cristo Jesús. O sea, habrá una separación, la ciega y la bendimia. Los impíos que aún hayan resistido las plagas, dirán peñas caigan sobre nosotros, como está en Apocalipsis capítulo 6, y huirán despavoridos de la presencia de Cristo. No pueden soportar a aquel que traspasaron. Y entonces, van a encontrar entonces la muerte, van a ser fulminados por la gloria de la venida de Cristo Jesús. Todos los malos que estén vivos. Recuerden que hemos estado todo el tiempo hablando en contra del llamado rapto secreto, que habla de que una venida en secreto no, una venida visible, todos lo van a ver, lo justo para la salvación y lo impío para la perdición. Verso 19 y 20. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Sangre hasta los frenos de los caballos, un símbolo de los muchos que han de morir bajo la séptima plaga. Eso es un hipérbole. O sea, está exagerando sangre hasta los frenos de los caballos, una exageración, obviamente. Pero lo que quiere decir justamente es los muchos impíos que van a morir en esta séptima plaga, que es la venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús. Los salvados irán al cielo con Jesús para estar allí con él por mil años. Es que ese es nuestro próximo tema. Después de hablar del majedoma, hablar del milenio. Luego de los cuales volverán con Jesús a la tierra, la cual será transformada para ser el hogar eterno de los redimidos de Dios. Así que la venida de Cristo, hermanos, es la esperanza bienaventurada, como dice la foto de San Pablo en Tito 2.13. Así que estamos aguardando esa venida maravillosa de Cristo Jesús. Esperamos estar listos. Dios quiera que todos estemos listos para encontrarnos con Él. Dios les bendiga. Armagedón, muchas veces escuchamos esta enigmática palabra. ¿Qué es? ¿Será una guerra nuclear entre las grandes potencias mundiales? ¿Será en un lugar específico del planeta? Esta y otras preguntas serán contestadas en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video